Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Beta y en esta ocasión traigo para todos y cada uno de ustedes 10 próximos videojuegos para Playstation 4, no sin antes realizar los saludos del día, un saludo para Horacio Arámbula, Lili y Miguel Ángel Martín, si quieres aparece en uno de mis videos es muy sencillo, solo dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y deja tu comentario ahora mismo, sin más ponte cómodo y disfruta de este video. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered, vuelve a despertar a tu demonio interior, en la versión actualizada de este aclamado videojuego clásico, lo que se ha convertido en un día normal en Tokio, al principio es solo para evocar un concepto de revelación, cuando una revolución demoníaca descendió sobre una ciudad en ruinas, todo lo que quedaba en el mundo finalmente cayó en el caos, las decisiones que tomes pueden traer vida, renacimiento o muerte, y determinar quién ganará. Resident Evil 8 Village Este videojuego nos trae de vuelta al héroe del videojuego anterior, Ethan Winters, como personaje principal, este personaje ahora vive con Mia, y deja la séptima parte del turbulento evento de terror, sin embargo, Chris Renfield regresa al campo de batalla, y se sacude la vida en este videojuego. El motor gráfico de este videojuego es una poderosa herramienta del motor de Resident Evil, que se espera que lleve su horrible escena a la nueva demostración técnica Girl, lanzada en PlayStation 5. Demostró su valía a la construcción de escenas poderosas, y enfrentamientos internos con las criaturas de pesadillas que aún viven en su mundo. Hood, Outlaws and Legends Es un videojuego de acción y aventura PvP, desarrollado por Sumo Newcastle, principalmente dedicada a la fantasía, la Edad Media, los valientes y los socios en el mundo oscuro, que recuerda a juegos clásicos como Glauntet. La misión de Hood es que los jugadores formen una organización ilegal, para intentar robar el tesoro de un gobierno opresivo, en un entorno de patrullaje de guardias mortales, y un feroz ataque multijugador. Más especialmente, este videojuego enfrenta a dos equipos de juego, de cuatro jugadores entre sí. El objetivo de los jugadores es robar un tesoro de una fortaleza estatal, en un entorno estrictamente protegido. Gana influencia entre los oprimidos. Mass Effect Legendary Edition Es la exitosa trilogía legendaria de juegos de rol, acción y ciencia ficción de BioWare, y compilación de todo el contenido descargable, y lanzó su promesa de mayor resolución, velocidad de fotogramas y textura, y usa esto como modelo para modificar los personajes, sombras y efectos de la ocasión. Subnautica Velousiru La fantástica subnautica se expande a Velousiru, una nueva parcela que se vende por separado, y nos lleva a una nueva región helada, donde enfrentamos nuevos desafíos. Entre las novedades de esta aventura de supervivencia, la más destacada es la necesidad de gestionar los fuentes de calor, para evitar la muerte de cuando construimos refugios en las profundidades marinas. Rust Una aventura de supervivencia cruel y salvaje. Esta es la mejor forma de definir a Rust, un survival sandbox, con elementos de acción que nos propone sobrevivir en un mundo posapocalíptico, en el que tu mayor enemigo son los otros jugadores. Podrían cooperar, trabajar en equipo para crear un mundo mejor, pero este juego de los autores de Gary Moth muestra la peor cara del hombre, enfrentándote a los otros jugadores por unos pocos recursos, mejores armas o el simple placer de cazar. Esta clase de situaciones ha convertido a Rust en uno de los survival games más populares del mercado. Si prefieres huir del combate, el juego permite personalizar los servidores, para que se fomente más la parte de la creación y construcción en lugar del combate. Biomutant Biomutant es una aventura de acción y rol, de mundo abierto en tercera persona. Protagonizada por un mapache que hace frente a sus enemigos, equipado con una gran espada y acompañado de poderes mutantes, biónicos y un cuidado arsenal. Todo ello rodeado de una ambientación posapocalíptica, con la posibilidad de explorar su majestuoso mundo abierto. Tenemos la obligación de liberar a su universo de una fuerza oscura. El componente rolero viene derivado de varios aspectos, pero uno de los más firmes elementos que emparejan a Biomutant con el RPG es el hecho de contar con una sofisticada mecánica de progresión que nos permite añadir garras, hacer surgir alas de su espalda o incluso incorporar una pierna robótica al cuerpo de su protagonista. Wiltigear Stripe Anunciado por sorpresa durante el Evo 2019, Arc System Works vuelve a la carga con la saga Wiltigear, con una nueva entrega. Wiltigear Stripe mantiene muchas de las señas estéticas y sonoras de una de las franquicias de lucha más queridas y reputadas del género. Premia más que nunca al juego agresivo, y el daño es el más imponente que se ha visto nunca en un videojuego de la franquicia, con voz cortos y mortales en contiendas en las que se juega más a la reacción que al conveo tradicional de los otros capítulos preferidos de la serie. Dungeon and Dragons Dark Alliance Es un videojuego de rol y acción con componentes cooperativos, que invita a los usuarios a profundizar a la figura de varios héroes. Está principalmente planteado por una experiencia de acción en tercera persona, con fuerte énfasis en el juego acompañado por nuestros amigos, mientras hacemos frente a multitud de hordas de enemigos. Por supuesto no hacen falta en el juego los elementos roleros, más básicos en cuanto a progresión de persona, pero hay que recordar en todo momento que el videojuego es más una oferta cercana a la acción RPG que al rol clásico, de modo que principalmente está focalizado a la acción y a las aventuras. Scarlet Nexus Scarlet Nexus es un videojuego de acción y rol de Bandai Namco, desarrollado por antiguos creadores de la saga Tales of. En este RPG de estética anime, encarnaremos a un joven con poderes psíquicos, que debe luchar contra extrañas criaturas en una gran ciudad futurista. Y bien, ¿qué te ha parecido la lista? Déjame tu opinión en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, donde subimos diferente contenido para gamers. El link estará en la descripción. Si el video te ha gustado, compártelo, suscríbete y que la diversión nunca termine. Dale click a una de esas miniaturas que aparecen ahora mismo en tu pantalla. Yo soy Beta y nos vemos hasta la próxima.